Una Natalia locutora, una Natalia doctora y una Natalia maestra Y Benji Gregory Ese día aprendí que las cosas no eran como las mostraban en televisión Vine esta noche porque cuando querés pasar el resto de tu vida con alguien Quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible Un sueño, una ilusión Estoy con vos 200% Cuando vos quieras A ver, que pase el primero y se presente La obra de mi vida Él era el malo de la escuela, pero malo de verdad Delfina, Sebastián, Federico Pero no es muy caro hacer eso Nah, lo hacemos con cartón Para mí y para toda la ingeniería agroespacial Con un huevo Se fue en busca de nuevas y desopilantes aventuras Hace lo que quieras O parte un crisis Archi enemigo Había varios grupos ¡Exacto! Chapi, callate la boca Pero cuando pensaba que estaba afuera Ellos me volvieron a meter ¿Para qué? Cierto Natalia Baldini quiso seguir una vida de artistas Fact He claims He's the victim ¡Hable Natalia! ¡No se calle nada! ¡Solo lo ve a mi lado! ¿Quiere respuestas? Creo que tengo derecho ¿Quiere respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Quiero la verdad! ¡No sabe qué hacer con la verdad! Ahora imaginen que ese viejo es un ingeniero agroespacial No, usted está fuera de orden Ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden Se lo enseñaría Pero estoy demasiado viejo Muy cansado Y desgraciadamente ciego No sé lo que esa orden es Mr. Trask Te voy a mostrar Pero estoy demasiado viejo Estoy demasiado cansado Estoy demasiado blindo No sé lo que sea No sé lo que sea No sé lo que sea